Todo esto es parte de Escazú. Eso ya es Santana. Oh, ya es Santana. Aquí es Escazú Santana. Oh, ok. Eso es un beauty spa. Yo no sé qué es eso, pero está lindo. Y la vieja es Santana. Una bruja aquí, sentada. Aquí estamos ya en Escazú. La ciudad de las brujas. ¿Eso es lo que significa Escazú? Sí. Una gasolinera. Esta es una parte de Downtown. Un magdano. Montrejos, Monte Alegre. Un barrio, o un reparto mejor dicho, de Tutumpotes. Estamos en Downtown. Tiene una parte parecida a una de las ciudades de Hawaii. Y estoy aquí paseando con Ronnie. ¡Ronnie! ¿Qué es? Tenemos aquí un muñeco. Interesante el muñeco. Pero lo bonito de mi tío aquí. ¡Qué hermoso, mi tío! Ponte allá. Ponte allá. Para que vean más o menos el tamaño. ¡Ja, ja! Ahí, una asomadita de cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haré de la oreja? Estoy limpiando los oídos. ¿Al tío? Al tío. ¿Adiós, tío? Semejante. ¡Ah, escultura! Ahí le pegaron con un martillo. ¿A dónde? En el dedo. Solo le puedo otra vez.